La historia de la llegada de mi familia al Nuevo Mundo comienza con el ataque de Malta, el último bastión de una orden moribunda de caballeros cruzados. Hay algo cierto. Mi antepasado Morgan Black estaba con los caballeros de San Juan cuando defendían la isla de Sahin y los otomanos. El resto, bueno, como en casi todas las historias familiares, es difícil separar la verdad de la leyenda. Morgan, los otomanos han desembarcado. Mil genízaros dirigidos por Sahin el Halcón. Alema Ñan sigue al frente de los caballeros y dice que debemos retenerlos en la playa. Nos haremos fuertes aquí. Las cruzadas son historia. Tu caballería es lo único que queda. Una reliquia. Todavía no estoy dispuesto a morir, Halcón. Y no pretendas ver el fin de nuestra caballería. Ya ha llegado a su fin, Morgan. ¿Quieres que llegue también el tuyo? Llevad las ballestas a la muralla delantera y atacad a los genízaros. Defended el fuerte a toda costa. Dejeros están disponibles. Detalida a la granja de avalia. ¿Ya waiting? cupcakes ¿Cómo están cerca? ¡Apá! ¡Sichel! ¡Comandermen! ¡Apá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué arde la señal de fuego y por qué estoy aquí, Morgan? Te ordené que defendieras el fuerte. Señor, Sahil, el halcón, está avanzando con grandes bombardas. Bien, el halcón no resistirá a mi caballería pesada. Morgan, avanza y destruye esos cañones. Sí, señor. Y envía la caballería al fuerte y destruye esas bombardas. ¡Solo quedan dos! ¡Comandament! ¡Ready! ¡Four step! ¡Y es! ¡Y es! ¡Muy bien! ¡Por el último! ¡Esa era la última bombarda! ¡Excelente trabajo, muchachos! ¡Hemos vencido al halcón! ¡Por favor!